Hola amiguitos y amiguitas, un saludo de tu canal remedio casero natural, el remedio que te traemos en este video es para la diabetes nerviosa. Bien, utilizaremos valeriana. Preparación, infusión, utiliza 100 gramos de las hojas y cocinalas en medio litro de agua por 5 minutos, tómalo 3 veces al día en forma de té sin azúcar, debes tomarlo por 90 días. Esperamos que este remedio casero natural te sea de gran utilidad. Recuerda suscribirte al canal y síguenos en Facebook, Twitter y Google+, para tu mayor facilidad de acceder al contenido. Los enlaces a las redes sociales los encontrarán en el canal. Hasta la próxima.